El restaurante Maestral ha acogido un desayuno informativo exclusivo para socios del Cámara Business Club de la Cámara de Comercio de Alicante, un espacio para compartir experiencias de éxito entre sus socios. El Business Club somos casi 105 empresarios, números uno de la provincia, pero también hemos querido poner a gente que está en la plataforma de lanzamiento, no solamente los consolidados como Neumático Soledad, Adolfo Autor de Balearia, en fin, los números uno, pero también gente joven que vemos que está ya lanzando su empresa, entonces el Business Club lo que queremos es ayudarles a crecer. En este espacio de conferencias circulares, el presidente de Acehoteles, Antonio Catalán, ha ofrecido la conferencia ¿Cómo construí mi sueño? De repente, un año después, que era el presidente de la compañía, pues, un cáncer pulmón de hígado, pensé que merece que se fue. Y bueno, la reacción mía fue, pues, volver a pasar la rienda hasta el 100% y, bueno, pues, esto es como cuando empezaba. Antonio Catalán es un ejemplo de éxito en el sector de la hostelería. Con 29 años, inauguró su primer hotel, el Hotel Ciudad de Pamplona, que sería el germen de NH Hoteles. La cadena creció hasta convertirse en el mayor grupo de hoteles urbanos de España. En 1999, se produjo su salida del capital de NH Hoteles, para iniciar otro de sus grandes éxitos profesionales, AC Hotels, que cuenta en la actualidad con más de 90 establecimientos hoteleros en España, Italia y Portugal. En 2010, AC Hotels se fusionó con la cadena Marriott Internacional, creando así el grupo AC Hotels by Marriott, con más de 200 hoteles en todo el mundo. Esta iniciativa forma parte del empeño de la Cámara de Comercio, presidida por el empresario Carlos Baño, de utilizar la institución cameral para compartir conocimiento, animar al tejido empresarial e impulsar a las empresas de la provincia a poner en marcha nuevas ideas. Es un proyecto que nace con la vocación de convertirse en un foro de encuentro de opinión y de debate del empresariado de la provincia, porque queremos que el empresariado de la provincia tome parte en el diseño de su propio futuro. Y ese es el objetivo del Cámara de Inés, que se convierta en un potente cinta en el que se debata, que se opine abiertamente sobre todas las cuestiones que afectan a nuestro tejido productivo y que contribuya a dignificar y a poner en valor la figura de ese empresario. El acto forma parte de las conferencias circulares de la Cámara de Comercio de Alicante y son un impulso al recién creado Cámara Business Club, un entorno para compartir experiencias de éxito entre los socios de este club.